Los sueños rotos por la realidad, los compañeros rotos por la realidad, los sueños de los compañeros rotos, alguna vez los pedacitos se van a juntar, va a haber la fiesta de los pedacitos que se reúnen y los pedacitos de los compañeros. ¿Alguna vez se juntarán? De esos amados pedacitos está hecha nuestra concreta soledad. Perdimos la suavidad de Paco, la tristeza de Oroldo, la lucidez de Rodolfo, el coraje de tanto. ¡Gracias!